El clima, atención, las intensas lluvias no cesan en el interior de nuestro país. Vecinos de Ica, por ejemplo, temen desbordes. Mientras tanto, en Cusco, la carretera está bloqueada y cientos de pasajeros han quedado varados por la crecida, el caudal de un río. Los pobladores se encuentran alarmados. El río Ica está a punto de desbordarse de su cauce. Debido a las fuertes lluvias de la serranía, el caudal de este río está por llegar a su punto máximo. El desborde generaría inundaciones en la ciudad y en zonas agrícolas. Varias viviendas ya han sido afectadas. Los vecinos están de acuerdo con la reubicación, pero dicen que no lo harán a menos que les den un lugar ya construido y con los servicios básicos. Vamos a vivir por allá, que no haya agua, que no haya desagua. Siempre y cuando aceptaremos, pero siempre y cuando que nos tengan una casa bienvenida para nosotros y que tengan luz, agua y desagüe. Reclaman además que hasta el momento no se ha acercado ninguna autoridad para evaluar su situación. Y en Cusco, la crecida del caudal de río Guamampata impide el paso vehicular regular en la ruta hacia Quillabamba. Decenas de vehículos han quedado varados, esperando que la situación mejore. Sin embargo, y pese al peligro de ser arrastrados por la corriente, otros conductores se atreven a cruzar la vía poniendo en riesgo sus vidas y las de sus ocupantes.